Para este trabajo vamos a utilizar Alambre de cobre dorado de 1 milímetro de diámetro 2 ganchos de latón esmaltado para que simulen pendientes romanos Y 4 bolas facetadas Realmente sería mejor verlas de 8 milímetros de diámetro Vamos a hacer unos pendientes bíbol Para eso doblamos a partir del rollo unos 5 centímetros No podrían valer 3 pero prefiero que sobre Y vamos a hacer la versión más fácil Comenzamos haciendo como si fuese un engarce enrollado Y aquí vamos a dar 5 vueltas Estos pendientes podéis encontrarlos en los retratos de Alfayú Una región romana del siglo II a.C. En verdad eran retratos de momia De unos 15 x 30 centímetros pintados en madera y tela Y podéis encontrar una simetría en ellos Los pendientes bíbola Los pendientes tridente de 4 o de 5 bolas Forman una línea recta entre una bola y otra No tienen una más altura que otra Si no tienen toda la misma altura Las 4, 5, 3 o 2 bolas Yo he dado aquí 5 vueltas Ahí está en la quinta Y ahora Voy a Primero voy a juntar todas las vueltecitas Bien Esta es la versión simplificada Tenéis unas colas bolas colgantes Y con el codo del alicate Para tener la misma medida Una vez abierto Voy a doblar hacia abajo Para hacer un ángulo de 90 grados En cada lado Insisto que vayáis a ver Si os gustan las perlas Sobre todo los retratos de Alfayú Yacimiento romano de Alfayú Encontraréis de mujer y de hombre Pero los de la mujer Tienen unos pendientes de perlas muy bonitos Bueno Cuadramos la forma Y esta Ya tenéis otros Otros muy parecidos Este es más fácil Y ya podemos colocar en la valor No sé que tiene este modelo Debe ser la memoria genética Pero yo siempre que lo he hecho Lo he vendido Es Que lo sepan como curiosidad Y para que se parezca más Al original Pues la perla Sería lo correcto Aquí le hacemos Un engarce Pequeñito En línea recta Cortamos Y ya podemos Doblar Y cerrar Podemos Podíamos Haber colocado El cierre Antes de cerrarlo Luego lo hacemos Así el otro Yo lo voy a colocar Después Estos cierres De latón Enmaltado Se abren Y se cierran Lo mismo de un lateral Que de frente Eso no tiene relevancia En este alambre Colocamos Y listo Ya tenemos Un pendiente Muy elegante Que ya os digo Que con perla Es como se parecería Más a los originales Pues vamos a revisar Pues vamos a revisar el otro Para que veáis Que quedan dos iguales Y os doy una medida Pues para que os orientéis Poco más Porque Yo cinco centímetros Pero que También valdría con tres Hacemos lo mismo Un engarce Enrollado Los cinco Que van abajo Vamos enrollando Sobre esos cinco Mira le voy a poner El cierre Para que veáis Ya está Porque hay cierres Que no se abren Ojo con eso Los he visto Cierres que no se abren Pues Por si tenéis Uno de esos Que os guste más Pues ya sabéis Que también se puede Colocar antes Cuidado con la postura Que estén los dos Iguales Le damos otra vez Cinco Vuelta Vamos a mirarlo Uno por otro Ahora A ver si son Iguales Por si hemos contado Una menos Pues ahí va Listo Y volvemos a hacer Lo mismo Abrimos los dos Cabos Doblamos con el codo Del alicate Que esa es la medida Que yo he elegido Para que esté En próxima Podéis hacerlo Más ancho Y los tenéis También Colgantes En equilibrio En otro video También De pendiente Vibola Podemos hacer El de cuatro Y tres bolas Un día Pero No el tridente Sino el tridente En línea recta Partiendo De una sola Pieza Si os gustaría Hacer Estos tipos De pendientes Simplificados De El yacimiento Del fallón Dejármelo En comentarios Bueno Pues ya La vamos a Colocar En las otras Dos bolas Y listo Y listo Y listo Tenemos aquí Un modelo Del siglo II Después de Cristo Que podría Que ha sido Actualizado Rediseñado Y que podría Servir Hoy Para cualquier Mujer Los pendientes Romanos Siempre Una maravilla Ya sean Simples O complicados Pero Mujer Bueno Pues Cerramos Los engarcitos De la parte De abajo Los dejamos En línea recta Con respecto A la parte Vista Y el cierre Ya lo hemos Colocado De antes Y ya está Terminado Nuestro Trabajo De hoy Si te ha gustado Este tutorial Like Comparte Suscríbete No olvides Activar La campanita Pulsando En todas Las notificaciones Muchas gracias Y Hasta otra Pulsando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.